Saludos, aquí estamos una vez más desde Caracas, Venezuela, tvelvenezolano.com, nuestro portal aquí en Caracas, y por supuesto transmitimos en Miami a través de TV El Venezolano, saludos a Carla Angola y a Carlos Acosto que son mis hermanos, y en España también estamos con El Venezolano. Y quiero aclararles lo siguiente, estamos en un estudio mientras tanto, porque el estudio principal nuestro lo estamos modificando. Mañana les voy a mostrar las imágenes de lo que estamos haciendo para que no crean que es COVA, y por eso usted va a ver algunas limitaciones, les pedimos que nos disculpen por fallas que vamos a tener, pues tiene que ver, porque hay que mejorar todo, pero transmitiendo todos los días, y no es fácil porque es el mismo local. Así que todos vamos para adelante. Así que una vez que explicamos este asunto, metámonos en lo más importante que son las noticias. Los rectores del CNE no se reunieron con representantes de partido político. Bueno, lo del CNE, la legalización o la actualización de los partidos ha generado bulla por todos lados, porque además los rectores montaron unas reuniones para explicar, a pesar de que viene Carnaval, y de que eso se enteraron fue ayer, anteayer, de la medida que a exigencia del tribunal del CNE acordó, a pesar de todo eso, bueno, hay un despelote total, los rectores no saben cómo van a hacer eso, y por supuesto el mundo político anda al hebrestado, al hebrestado, porque se ve que el fondo es una maniobra del gobierno para quedarse sin competidores, y así ganan elecciones. Que estos son tan bravos, esta gente del gobierno es tan bravo, que quieren ganar elecciones ellos solitos, que es la única que pueden ganar, de manera que brutos no son. Lo que pasa es que se les ve la costura a la maldad. Sigamos con los titulares. La voz en rechazo ha llamado el CNE, Venezuela quiere votar y elegir comunicado. Claro, ellos quieren llamar a las elecciones, pero que solo vaya el PSUV nada más. Pero hasta en el polo patriótico se le ha prendido un semejante bochinche, porque nadie está de acuerdo con esta cosa insólita que está pretendiendo el gobierno, que es sacar a todo el mundo de juego y que da a ellos nada más que en competencia. Sigamos con los titulares. Y vamos a Chubo. Muy calificada de improvisada reunión con el CNE sobre renovación de los partidos políticos. Improvisada porque es que se ve que eso tiene dos o tres días, a pesar de que el CNE venía estudiando el asunto y viendo las distintas perspectivas. Bueno, pero como decir un asunto lo hacía la carrera rápido, pues les ha costado explicar sobre todo cómo cumplir con los tiempos y cómo hacerlo en medio del carnaval y cómo hacerlo con tantos partidos que van a solicitar. Porque no solo se tratan los 39 partidos de la MUP o de la oposición, sino los soportoscientos que hay en el gobierno que también entrarían en esta situación de ilegalidad y que tendrían que ir a renovar en las colas, con las máquinas, con su huella, actualizar su vida, su existencia. Así que el despelote es total. Sigamos con los titulares. Lo vamos a ver. Aquí está Eugenio Martínez, que como ustedes saben es periodista del Universal, que se ha vuelto, digamos, una de las referencias más inteligentes y respetadas en cuanto al tema CNE y elecciones, que dice que Tibisar y Lucena comparten con Tana de Amelio voz cantante en el CNE. Antes era la señora Socorro, la que era como la jefe política, ahora estaba ni a de Amelio. Están allí siguiendo la línea que les mandaron, que el PSUBE, que Maduro, que Miralmelo les puso y todas ellas dos ahí batallando para aplicársela por el mundo, como es la democracia en su concepto. Eso no es democracia en nada. Sigamos, señor director, póngame más titulares del día de hoy con este tema. PPT solicita más tiempo para el proceso de renovación de los partidos. Bueno, y PPT dice que ellos son uno de los que van a poder recoger la firma. Yo lo dudo, porque ese es un partido que se lo quitaron a sus verdaderos dueños, se lo entregaron a unos señores ahí por una jugarreta del tribunal, pero que su espacio político realmente no existe, porque para estar en el PPT mejor me meto al PSUBE. En el caso de que yo fuera, o alguien, para no echarme esa broma, yo, alguien quisiera ordenar su idea en cuanto al gobierno, ordenarla en cuanto a dónde milito, ¿no? Porque aquí no hace falta para nada estos partidos de maletín que le quitaron a sus dueños y que los volvieron y los utilizan para jugar, como las que utilizaron con el MIN. ¿Se acuerdan? Que el MIN al final se lo quitaron a sus dueños y lo utilizaron para generar una falsa unidad y quitarle votos a las muebles. Pero bueno, ellos también tienen derecho y el PPT reclama que le den un poquito de más días, porque ellos sí van a poder. Yo te aviso, a menos que el PSUBE, como el PSUBE no tiene que ya renovarse, ponga a sus militantes a firmar por el PPT, cosa que no sorprendería a nadie. Pero bueno, no sé, habría que ver. Sigamos, señor director. Juan Barreto, bueno, Juan Barreto está duro. Proceso de renovación de partidos es una desfachatez ilegal. Eso le cayó encima, Juan. Dijo que es un mamarrachado eso que inventó la Corte, que es un retraso. ¿Cómo van a prohibir aquí que la gente milite en uno, dos, tres partidos? Sobre todo cuando en Venezuela la polarización ha producido dos referencias fundamentales generales, el gobierno y la oposición. La oposición tiene 39 partidos. Y si usted se pone a ver, a la hora de la verdad, cuando uno va a votar, votar por primera justicia, voluntad popular, AD o Nuevo Tiempo, es igual. Porque eso suma un voto para la unidad. Entonces, ah, el gobierno inventó una cosa que en ningún lugar del mundo existe, que es que aquí en Venezuela no se permite la doble militancia. A eso se refiere Juan Barreto y tiene toda la razón. Sigamos, señor director. Barreto, eliminar a los partidos de un plumazo burocrático es negar la pluralidad. Porque hay un problema de concepto también allí. Es un problema de concepto. Es un atraso lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia. Un retroceso bárbaro y arbitrario. Mientras el mundo reconoce que todos somos distintos, hay pluralidad en cuanto a todo lo que compone a la sociedad para que nadie se sienta reprimido, vulnerado en sus derechos. Los derechos civiles son consignas de la humanidad aquí para atrás. Aquí para atrás como es debido. Porque es que esta revolución es para atrás. Esto es pedro de pica piedra en vez de los supersónicos, señores. Y lo dice hasta Barreto. Imagínense cómo será. Sigamos, señor director. Oye, Barreto está como gordo. Henry Ramos. Henry Ramos dice que la cosa es contra la voluntad popular. Y yo voy a coincidir con Henry Ramos. Yo creo que el gobierno está intentando ilegalizar la voluntad popular. Por eso le meten preso a todo el mundo. Y toda esta perolata de los partidos es para obstaculizarlo. Alguna trampa tendrán montada por ahí porque su objetivo es voluntad popular. Ellos han convertido a voluntad popular en un partido terrorista. Leopoldo es un monstruo. Todo es un invento porque al final la voluntad popular, aun cuando es un partido que pertenece a los grupos radicales de la oposición, su discurso es democrático, su discurso tiene que ver con la unidad. Y por supuesto, tiene, tiene, como lo reprimen, como le pegan, como lo humillan, pues tiene una actitud más fuerte frente al gobierno. Bueno, pero en ningún lugar voluntad popular se trata de un partido terrorista. Y esa idea de sacarlo de juego, eso lo hizo Betancur con el MIR y el PSD. Los llevó para la ilegalidad, los sacó, terminaron en la guerrilla y ahí los derrotó. Tuvieron que años después volver al sistema democrático a la búsqueda de votos, pero digamos, ya Betancur había obtenido su objetivo. Pero estos están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que estos se quejaban cuando estuvieron, no el gobierno, no los militantes del PSU, pero sí muchos de sus integrantes que estuvieron en la insurrección de aquellos años, pues ellos tenían una actitud distinta. Eso más bien era en defensa de la democracia, de la pluralidad, de los derechos de los partidos a estar representados en el CNE. Ahora cambiaron y están diciendo todo lo contrario. Vamos a ir al corte y ya regresamos con ustedes aquí en su Kikosi. Es que es insólito, solo en Venezuela, a un gobierno que según las encuestas tiene el 90% del país, se le ocurre quedar tan en evidencia como este, que agarró, como controló en el Tribunal Supremo, como controló en el CNE, inventaron renovación de partidos para dejar por fuera a todo el mundo, porque además en unas condiciones casi insuperables, con unos pocos días, en medio del carnaval, sin que nadie tuviera idea de lo que iba a pasar, entonces pretende que eso sea así y que la gente se la cale. Yo espero que no pase la medida que los partidos, que la oposición, que inclusive los integrantes del pueblo patriótico salgan a protestar y se le cree un hueco en la opinión pública a esta gente, que los deteriore más, porque este gobierno lo que merece es el subsuelo de la opinión pública, por al contrario, por deshonesto, por vulnerar los principios de la justicia y de la democracia. Yo no quiero venganza contra esta gente, yo quiero justicia. Yo creo que al final se cumpla con la constitución y las leyes y que haya elecciones para que podamos producir un cambio. Y estas cosas no vuelvan a ocurrir jamás. Sigamos, señor director. En Juan Martínez, legitimación también busca sacar partidos del gran pueblo patriótico, que se los decía. Cuando Chávez creó el PSUV, lo hizo con la idea del partido único. Y entonces, ¿se acuerdan? Aristóbulo, que estaba en el PPT, muchos otros militantes se fueron de los distintos partidos, del MEP, del Partido Comunista, todos se fueron. Pero, sin embargo, muchos se quedaron en sus partidos originarios. Y, bueno, hubo una primera gracia allí. Por aquella medida, Ismael y la gente que componía Podemos se vino por oposición porque no estuvieron de acuerdo con esa idea. ¿Y a quién se han quedado? Pero ellos insisten, Maduro insiste en crear un solo partido en Venezuela. Pero eso es imposible porque cada día los venezolanos, aún cuando no nos dan información debida porque el gobierno ejerce un control muy fuerte sobre lo que pasa a través de los medios, pues las redes nos permiten entender que estamos en una realidad donde participar cada día es no solo una posibilidad, sino que es la tendencia. Las mayorías ya no son espectadores, son protagonistas. Y eso no lo va a poder para Maduro jamás. Solo que él no sabe que la cosa va por ahí. El Juan Martínez se refiere a ese tema. Igual Boca Aranda. Padrino López cuestionó la actuación del SEBIN por privativa a presos políticos. Ah, esto está bueno. Uno de los temas del diálogo es que en el diálogo, ya sea por Zapatero, por Timoteo Zambrano, por algún expresidente o de los mediadores, se acordaba la liberación, pongamos un caso básico, Yongo y Cochea. Yongo y Cochea debe estar en la calle porque inclusive el tribunal, el tribunal dictaminó medidas privativas sustitutivas de libertad. Debería estar en la calle. Pero esto es el director del SEBIN, o yo no sé quién ahí. Bueno, no lo libera, porque no le da la gana. Bueno, no le da la gana y no sale. Y no hay nadie que le diga, mira, está botado, chico. Maduro, que se pare, le diga, me lo libera. No, eso pasa porque supuestamente el director del SEBIN le responde a Dios. Una cosa es las peleas internas que ellos tienen ahí, yo no sé mucho de eso. Pero bien bueno que lo haya dicho Padrino, bien bueno. Porque muchos de los acuerdos de la mesa, el señor de la mesa y el gobierno, no se llevaron a cabo porque saboteos de gente que al final de cuentas no respetó ni entendió los acuerdos. Pero bueno, está bien, está bien. Bueno lo que dice Padrino, si es cierto, el Twitter de Bocaranda. Sigamos con los ronrones, no con los ronrones, no con Diosdado. Cabello, demandaremos a Julio Borges por usurpar funciones en el Parlamento. Ellos dejaron correr por las redes, que iban a meter unos jueces, unos tribunales en la asamblea para quedarse con la asamblea, porque esa junta directiva que está ahí, según el Tribunal Supremo de Justicia, no debería estar porque es ilegal. Entonces ahora, esto dice que van a demandar a Julio Borges, a lo mejor es para meter a los presos, qué sé yo. Pero esa junta directiva del Parlamento fue electa bajo el desacato porque el tribunal desacato, porque es una medida política, es una medida jurídica. La asamblea nombra al tribunal. El tribunal es un organismo independiente, pero es nombrado por la asamblea, que le elige la gente. Y en este caso, la asamblea la ganó la oposición con más del 60% de los votos. Y no pueden llevársela por medio con estos inventos y estas tretas que se les sale la costura por todos lados, como las que pretenden hacer con los partidos. Y entonces ahora, no se dejen, compañeros diputados, no Julio Borges, que por cierto anda recorriendo, anda por Brasil, llegando a acuerdos. No se dejen, no se dejen. Hay que pelear. A mí me molesta mucho cuando le quitan el pasaporte a William Dávila y a Luis Florido. Y no hay una protesta fuerte, contundente, porque entonces el gobierno cree que puede hacer lo que le dé la gana. Porque bueno, hay un silencio, entonces creen que hay una enorme debilidad en la oposición, porque al final de cuentas te van moliendo y te van moliendo y tú no te quejas. No, que hay una queja muy fuerte. A Diosdado Cabello hay que decirle, mira, te vamos a demandar a ti y llévalo para la ONU, para la Comunidad Comunitaria Europea. Hace tribunales en todos lados, tribunales populares, en las juntas de condominios, en los edificios. ¡Toda Venezuela juzgando a Diosdado Cabello! ¡Ah! Bueno, y devolverle la pelota. Ya me aseguro que Diosdado me demanda a mí por incitar a la masa. Yo no me refiero a eso, me refiero a que la oposición no puede permitir en este juego de quién es ilegal y quién no, que se le pase por encima sin por lo menos el derecho al pataleo. Sigamos, pues aquí está Luis Amagro que exigió la devolución de los pasaportes al diputado de la ANE. Bueno, Luis Amagro me hizo caso, ese que dio uno de estos programas. Hay que ir a la ONU, a todos lados, a Donald Trump, a Vicente Foz, a Correa, a Evo Morales, a todo el mundo. Dicen, mira, estos tipos quitan pasaportes, quieren acabar con los partidos, esta no es la democracia que necesita el mundo, ni Venezuela. Aquí, armón Buda Buya, que genere Cabuya. Sigamos, señor director. ¡Ah, Mara Corina, a César Miguel Rondón! Reivindico mi derecho y el de los venezolanos a conocer la verdad. Bueno, esta mañana estuvo Mara Corina con César Miguel Rondón. Porque lo cierto es que los dirigentes de la salud, los de la marcha, bueno, vieron cuando Mara Corina llegó a una moto y todo lo que pasó. Y ella dice que eso no ocurrió y todo eso se genera una polémica. Pero lo cierto es que había un acuerdo, fíjense ustedes, había un acuerdo de la MUB, de los dirigentes de la MUB, en que ninguno iba a asistir a esa marcha. ¿Por qué? Porque era una marcha del sector salud y no había que quitarle protagonistas a sus dirigentes. Entonces se apareció Mara Corina, violando esos acuerdos, porque ella lo sabía. Y no solo eso, sino que ahora dice que no hizo lo que hizo y ha generado toda esta cantidad de problemas. Pero ahí se violó un acuerdo de la MUB. como se violan permanentemente. Ah, ¿por qué la MUB entra en crisis? Bueno, porque los partidos que la integran muchas veces hacen casos omisos de los compromisos que significan la unidad y hacen lo que le da la gana. Y después dicen que no lo hicieron o que les montaron una tendencia. Lo cierto es que Mara Corina está otra vez en la tormenta porque los dirigentes de la salud sí señalan que ella agarró y convocó a la gente para la marcha, para la autopista. Y esa, por lo menos, esa es la versión que yo tengo. Esa es la versión que yo tengo. Y eso fue lo que se debatió esta mañana con César Miguel Rondón y ahora está en las redes, bueno, dando tumbos por todos lados. Sigamos, señor director. Saab, la justicia penal del país es clasista y discriminatoria. Sí, pero contra la oposición. No es racista, porque no es que fregan a los negros, a los indios, no. Fregan a los... Hay un racismo ideológico, señor Tarewilias. Racismo ideológico. Esa medida del CNE contra los partidos es racismo, esclavismo, fascismo, autoritarismo y cualquierismo que usted le quiera poner. Este gobierno piensa que los demás no tienen derechos. Esa es la verdad, solo que él... Bueno, pero está bien la declaración. Vamos a decir que por lo menos no... hizo algo, ¿no? Se atrevió a algo. Así sea poquito, eso es bueno. Ya regresamos aquí en su quicose. Marito me contó dos cosas. Uno, eso que les conté en referencia a Maracorina, que se había acordado que ningún dirigente importante, reconocido de los partidos fuera de la marcha de la salud para no quitarle protagonismo a este esfuerzo de lucha de los trabajadores del sector. Pero también me contaron, otro pajarito, que mañana van a entregarle a los facilitadores, a los expresidentes, el documento en respuesta al primer documento que hicieron ellos. Pero también me contaron que ayer hubo una reunión entre Andrés Velázquez y Henry Falcón. Al parecer, también se acercó por allí Manuel Rosales para discutir este tema de los partidos. Hay en el ambiente la idea de unificar a la gente que está de acuerdo en convocar a elecciones regionales de gobernadores y que creen la salida electoral y que se ubica en el plano de la socialdemocracia. Que están en esas conversaciones. Bueno, no hay mal que por bien no venga. A lo mejor simplificamos tantos partidos que existen y terminamos en pocos, pero que se unifican en torno a pensamientos, a ideas, a proyectos políticos. Dios quiere eso. Hay que aprovechar porque no todas las maldades son negativas. A veces uno ve oportunidades en las crisis. El buen político sabe que todo tiene su costo y que a veces se puede nadar contra la corriente y obtener buenos resultados siempre y cuando no tenga claro por dónde va. Vamos con los titulares que es por dónde yo voy. Aquí está, aseguran que el aumento del bono de alimentación no subirá la inflación. Este es el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba. Es que el gobierno cree que cada vez que ellos aumentan los sueldos eso no, eso es una compensación. No, eso es parte de lo que produce la inflación. Aumentan los sueldos, aumentan los artículos de consumo, aumentan los sueldos, entonces no hay control y es una carrera que hace que bueno, que el que tenga menos posibilidades se quede atrás y se muera de hambre o tenga que comer. Vamos a seguir con los titulares. Vamos a seguir con los titulares que sonó el teléfono y me asusté. Ajá, Venezuela pierde juicio contra Gol Reserva. Esto es una de estas cosas mineras. Es que nosotros, mire, todo lo que es juicio internacional lo vamos a perder porque estos señores que administran la justicia en Venezuela, el gobierno, cree que el mundo se rige por el Tribunal Supremo de Justicia y no es así. en los demás países del orden se respetan las leyes y eso está expropiando, llevándose por medio de la gente sin reconocerle nada, pues eso tiene sus fallas y sus costos y ahí no hemos ganado un solo juicio internacional. Todos los perdemos. Siga, señor director. AN informará a Rusia sobre nulidad de acuerdos de petroleros no autorizados. Bueno, porque aun cuando el gobierno y Diosdado amenazan con meter presos a toda la ADN porque están en desacato, el gobierno sabe y eso estaba en el documento que presentaron los facilitadores, los expresidentes que están en la mesa de diálogo, la petición importante del gobierno era que se reconocieran todos esos acuerdos y ahí dieron a entender que era una debilidad y la oposición lo captó y ahora anda por todo el mundo ¡ah, tú me vas a fregar! Te voy a dejar mal ante todo el mundo porque no vamos a reconocer ninguno de los acuerdos que está firmando porque no tiene autorización de la E. Lo que pasa es que eso le hace daño al país y Maduro debería entenderlo que ese tipo de juego lo frega él y juega frega la asamblea ¿ok? él puede meter presos a Julio Borges y acabar con eso y tirarle el ejército y los círculos bolivarianos y los colectivos y todo lo que le dé la gana y aplastarlos con su violencia pero afuera toda esa cantidad de impréstitos y luego Venezuela como país su gestión de gobierno tiene un costo lo que hace se arruina la gente pierde confianza los pocos que puedan tenerla en el gobierno y no le van a faltar ni medio ¿y quién se frega? se frega Maduro pero también se frega el país se frega el país que tiene una crisis económica muy fuerte donde todo lo importamos donde al final de cuentas la inflación nos está comiendo el gobierno en algún lugar yo no sé en el gobierno no tiene que haber alguien que tenga cerebro y diga oye vas de ver acá esto no nos conviene esta guerra entre institucionales eso hace ver que Venezuela no es una democracia nos parece más a dictadura y yo creo que en dictadura no tenemos nada que ganar y si no es fíjense un titular que anda por aquí pues cámbiame este ajá este lo voy a comentar pero sigue otro este este es el presidente de Uruguay ¿no? él dice que esta democracia la que tenemos la de Maduro no es la que quiere ni Uruguay ni el mundo ni la quiere Evo ni la quiere Correa ni la quiere el ejemplo de Maduro no lo quiere seguir nadie porque es dictadura porque da pena porque porque es un atraso porque no es plural porque no es democrático Maduro debería pensar debería pensar si quiere pasar a la historia que todo presidente debería tratar de pensar en eso debería meter el retroceso no el que le está metiendo el país sino a sus medidas y generar acuerdos viabilizar la asamblea darle sentido al tribunal hacer una patria donde no haya presos políticos ni persecuciones libertades por eso claro estoy soñando ¿verdad? si bueno es que como están remodelando la oficina todo esto está lleno de gobern zapateros y debe ser que esto ya delirado no me titular el vicepresidente colombiano ¿cómo que no dijo Benecos? bueno ajá si que la casa no era para los Benecos lo que están construyendo ellos entonces ahora dice que la canciller de Jolguín está a favor de Mauro de Odao pues que cada loco nosotros en Venezuela tenemos nuestros locos también allá en Colombia eso se pega este este si está bueno este si está bueno menos mal que Santo Santo ha demostrado ser un político de los mejores en el continente él no tiene mucho carisma a mí no me gusta mucho pero lo ha demostrado hoy día este señor no ya se puso a pelear con la canciller ay chico con las damas no se pelea ponme otro titular ya me va a escribir uno por ahí bueno ¿y tú que te metiste con María Corina? en política mujeres y hombres son iguales y las mujeres no se tienen que poner brazos por eso ay que poco cabello bueno al final no el feminismo planteaba que tuviéramos igualdad y igualdad es que uno pueda debatir esas cosas sin asuntos solo que bueno el vicepresidente colombiano y el canciller son del mismo gobierno pero ahorita Sebastián Navarrae hay ruido de sables y el gobierno lo sabe parece el escrito de Sebastián habla de la detención de Baduel y los coroneles aquellos que fueron a visitarlo y todo parece que eso caído muy mal en la fuerza armada porque no solo es arbitrario sino que Baduel es una figura de prestigio y la manera en que lo maltratan pues causa temores porque la gente se ve en ese espejo ¿no? ahora yo no sé si hay ruido de sables o no yo si lo voy a decir clarito los militares son como los venezolanos tienen esposa, hijos y tienen padecen los mismos problemas y aún cuando ellos les pongan a manejar los CLAP petróleo etcétera etcétera tienen que ver el país no es que el país les pasa por un lado y eso se hacen los locos por supuesto si tienen sentimientos de patria que lo tienen tienen que ser solidarios y tratar y me imagino que piensen todos ustedes cómo hacer para que los venezolanos que comen de la basura no coman de la basura que eso produzca algún movimiento militar yo no lo sé porque además nuestra milicia está muy intervenida muy vigilada Chávez que era militar pues se metió a clase en la academia y cambió los códigos con los cuales la gente se relaciona ahí de manera que eso es difícil sin embargo son como el país yo creo que la oposición y siempre lo he dicho tiene que hacer política para la fuerza armada no para que den un golpe yo soy contrario a los golpes de Estado no soy partidario de los golpes de Estado cuando Carmona entendí clarito no solo que esa marcha fue un desastre y me opongo a ir a Miraflores a enfrentar a los venezolanos en un torneo a ver quién mata más me opongo a eso sino también que el papel de la fuerza armada no puede ser ni en contra ni a favor de la arbitrariedad que el gobierno alguno pueda tener tiene que ser institucional pero tampoco puede ser de indiferencia no puede ser indiferencia es decir que los mandos militares como esta Unión Cívica deberían plantear en los escenarios que tienen todas estas preocupaciones que tiene el pueblo lo que pasa en el país y deberían recogerlo y la oposición a la fuerza armada debe ensamblar una película una política que les permita saber que cuando venga un cambio en Venezuela que no se tienen que matar por Maduro ni nada de esto ni jalarles para que los asciendan ni corromperse con las dádivas que el gobierno les da sino que hay un país hay una patria y ellos son protagónicos en el desarrollo que tienen un papel histórico que cumplir que nuestro ejército nuestra armada la naval nuestros aviones que todos ellos son representantes tienen las armas de la república y esas armas tienen que ser utilizadas siempre para la libertad sobre todo con estos temas de frontera que tenemos tan peligrosos en Apur en el Táchira en parte del Zulia hay guerrillas hay paramilitares y trafican con pasaportes con drogas con lo que les dé la gana pero también en la gestión pública del gobierno la fuerza armada puede tener un papel fundamental sobre todo en su profesionalismo ahora si hay sable o no bueno ay Dios mío chao no 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 Gracias.